Jejejeje Gimelo Junior Flow Noche de bruja I M Grillo el music record Bruja, Junior con Gary estamos en noche de bruja El choque con ustedes es un pentagrama, dibuja La cuarenta por la caja del pecho se las estruja Gritando llego Halo, un cabrón es noche de bruja Junior con Gary estamos en noche de bruja El choque con ustedes es un pentagrama, dibuja A la cuarenta por la caja del pecho se las estruja Gritando llego Halloween cabronas Oye papillo, una letra ilustre sin pasar cepillo Cabrón yo no me quito hasta volverme muy timillo Vaciando por las flores fumando en cucho amarillo Me miran con envidia porque con los propios abarrillos El canal, el gadi que esta noche voy a matar Enseñales a estos tipos es mi forma de rapear Que mucho meten el pie pero nada van a lograr Explicales si se crecen nos vamos a aterrizar Llevo el maestro, estudiante, toma asiento, apunta a esto La cátedra del día, rapeando con flow perverso Mientras yo te redacto, toma nota, atención de esto El vestirte de chelo es contar con el presupuesto Pa' mandar hay que saber, primero obedecer Pa' soltarme una barra, pendejo, tú tendrías que ser Pues pregúntale a los últimos que quisieron joder Uno está lavando carros sin tener pa'l alquiler Bruja, Junior con Gary estamos en noche de bruja El Chucky con ustedes es un pentagrama y dibuja La cuarenta por la caja del pecho se las estruja Gritando llegó Halloween, cabrón es noche de bruja Junior con Gary estamos en noche de bruja El Chucky con ustedes es un pentagrama y dibuja La cuarenta por la caja del pecho se las estruja Gritando llegó Halloween, cabrón es la movie and drive Y que esta noche vamos a darle cuatro libras para todo el camino transportarme La cuarenta bajo la jersey de Michael Arroyo Si te pones vanidoso te mandamos pa' nuevo Dímelo Gadi Dímelo Gadi Diles a todos estos cabrones que esta noche de bruja le pertenece a G Music Guerrillero Music Record Wow Es J.F. Primera que tengo una ronca y era cabuna Tu es bien cabrona Por eso no me vas a decir que voy a dejar de cantar No, no J.F. Dímelo Gadi Estamos sonando o no estamos sonando Yo digo que si, metiéndolo a todos los ritmos siempre Sonando fresh, siempre Noche de Halloween Le pertenece a G Music Guerrillero Music Record Dejasela caer Junior Noche de bruja J.F. Ahí ustedes Si se quieren en el barrio Solamente se vuelve a que nos traiga una barra A mi O a cualquiera de nuestras compañías cabrones Jaja Y vamos a cantarles por último vez el coro Porque yo se que ese coro esta bien cabrón Te fuiste tan lejos Gadi Jaja Como era Ahí en la corda dice Bruja, viene JF en la noche de bruja Y a tu noviecita la convuelto en mi piruja La pongo en la cama mientras se llamas una rusa Y tú sabes que no se va a negar Y acuerda del ritmo que esto es un abuso Congo Records en el ritmo, por cierto Yes, para que sepan Gracias por ver el video